Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de CPEBAN, el primer instituto de banca y finanzas del Perú. Matrículas abiertas. CPEBAN. Vecinos de cuatro asociaciones de vivienda controlan ingreso y salida de personas extrañas en su zona. Señalan que irresponsables se movilizan como si nada pasara. Es por ello que determinaron realizar control exhaustivo. Solo una vez pueden salir los vecinos y uno por familia para realizar sus compras. Familias de Pintorrecodo en la provincia de Lamas, varadas en Lima, piden apoyo para regresar a su tierra natal a través de los vuelos humanitarios. Aseguran que ya no tienen recursos económicos para quedarse en la capital. El municipio de Bandino distribuye ganasas de alimentos a familias que sacan sus banderas blancas en señal que necesitan alimentos. Antes, verifican el estado económico de cada familia. Presidente del Frente de Defensa de los Intereses de los Padres de Familia de San Martín indicó que el Ministerio de Educación debe analizar la suspensión de clases durante el año dos mil veinte. Refirió que sería ilógico que sin existir una vacuna contra el coronavirus se reinicie el año escolar. Municipalidad Provincial de San Martín señalizó calle de ingreso al mercado número dos. Con ello, las personas que acudan a este centro de abastecimiento mantendrán una distancia de dos metros aproximadamente entre una y otra. Mañana colocarán una cabina de desinfección. Mujer que se desempeñó como enfermera hace más de quince años pide apoyo. Colocó una bandera blanca en la ventana de su casa en señal que no tiene alimentos. Dijo que tiene tres hijos, pero que tampoco tienen para apoyarla. Sigue existiendo denuncias por violencia familiar y hechos delincuenciales en la banda de Xilcayo. Familias reciben apoyo gracias a manos unidas y la confianza de personas solidarias. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de CPEBank, el primer instituto de banca y finanzas del Perú en Tarapoto, Jiménez Pimentel, Sexta Cuadra. CPEBank, el primer instituto de banca y finanzas del Perú en Tarapoto, Jiménez Pimentel, Sexta Cuadra, Jiménez Pimentel, Sexta Cuadra. CPEBank, el primer instituto de banca y finanzas del Perú en Tarapoto, Jiménez Pimentel, Sexta Cuadra.